Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo con vosotros con un nuevo webinar de AT-Sistemas de nuestro ciclo WhatsApp InTech. Y soy Ana Trisca, gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio. Y como en anteriores ocasiones, pues voy a ser la presentadora y la moderadora del webinar de hoy. Ante todo, daros las gracias por estar aquí presentes y compartir con nosotros durante la próxima hora las ventajas de nuestra nueva solución de Mobile Lifecycle Management, a la que hemos llamado Manticore. Para los que ya conozcáis nuestra anterior solución, MLM, pues Manticore es una evolución de MLM y vamos a ver en detalle cuáles son sus funcionalidades. Es un software as a service que automatiza todo el proceso de puesta en producción de cualquier aplicación móvil, desde su fase de construcción hasta la distribución OTA o en los diferentes markets. Y pasando por las fases de testing, de firma, empaquetado previo. Aprovecharemos para hacer una demo, una demo muy interesante donde mostraremos cómo actúa una cuenta estándar de Manticore sobre unas aplicaciones tanto nativas como híbridas. Y bueno, pues sin más, comentaros lo de siempre. Si tenéis preguntas, vamos a dedicar 20 minutos al final del webinar a contestar a todas ellas. Y os paso a presentar a nuestro ponente de hoy, Jorge Sánchez, responsable de la línea de negocio mobile en AT Sistemas. Pues Jorge, sin más, te paso la palabra. Muchas gracias. Pues nada, con la introducción que ha hecho Ana, no sé si me queda mucho que contar. No exageres. Bueno, antes de empezar a hablar de Manticore como tal, me gustaría hacer una breve introducción de qué es lo que motivó la existencia de esta solución. Y para ello, me gustaría centrarme un poquito estableciendo una analogía con el ALM más tradicional y la problemática específica de movilidad. Cuando hablamos de ALM, es decir, de Application Lifecycle Management, del ciclo de vida de las aplicaciones en términos tradicionales y para lo que nos ocupa en este webinar muy resumidos, pues al final hablamos de cinco áreas principales. Gestión de requisitos, desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento. Y aunque sé que me estoy dejando muchas cosas fuera, como seguridad analítica y otras muchas, sí que quiero emplear una especie de cajón desastre que he llamado estrategia, que aglutina temas tanto de estrategia como tal, como de arquitectura, de voz y otras cosas. Partiendo de la ALM tradicional que muestro, voy a aplicarlo a la problemática específica de la gestión de aplicaciones móviles, que por similitud le hemos llamado Mobile Lifecycle Management, o por sus siglas, MLM. Si nos centramos en este contenedor, al que llamo de estrategia, pues principalmente porque me viene muy bien para explicar todo lo que quiero contar, incluye términos muy específicos en cuanto a movilidad, dirección de plataforma, de mercado objetivo, que van a afectar en ámbitos y por lo tanto en costes muy específicos. Hardware, herramientas, equipos de desarrollo, de puesta en producción. Y en concreto, en movilidad, es un ámbito de decisión muy complicado, porque muchas de las opciones a nivel de inversión son excluyentes entre sí, como entre escoger nativo híbrido o soluciones muy específicas como se llama Inocode. Por otro lado, la mayoría de herramientas del mercado se centran principalmente en el propio desarrollo. Y como mucho, la gestión de los requisitos y en el control de la evolución y el book fixing. Afectos prácticos delegan el resto de áreas de un ciclo de vida en otras soluciones, sobre todo debido a la complejidad, diversificación y, por decirlo sutilmente, no completa madurez de las herramientas existentes. En concreto, en el mundo del MLM, la parte de despliegue es bastante peculiar, ya que ese despliegue muchas veces puede emplear múltiples herramientas o suites bastante complejas, más o menos pertenecientes a lo que se llama MAM, Mobile Applications Management. Es muy difícil encontrar una herramienta o incluso una suite que dé respuesta a las necesidades reales que hay en los entornos corporativos. Y sobre todo, en el mundo de movilidad, se genera un gap importante entre el desarrollo y el despliegue. Nosotros, y como imaginamos todas las consultoras especializadas en movilidad en entornos corporativos, nos hemos encontrado que procesos como la firma, la ofuscación o los distintos modelos de distribución no acaban de caer en ninguna de las más áreas. Lo que al final acaba provocando que un proceso muy estándar del ciclo de vida de la puesta en producción de aplicaciones pues tenga mucha interacción ad hoc. Después de enfrentarnos a estos escenarios en múltiples ocasiones, con diferentes plataformas, en diferentes entornos, pero de forma muy reiterativa, pues empezamos a gestar Manticore. Fue cuando vimos que realmente una herramienta como Manticore que cubriera esto era necesaria. Entonces, bueno, pues ya pasamos a ver qué es Manticore, ¿no? Pues Manticore básicamente viene a cubrir estos gaps que hemos detectado. Al final, en entornos profesionales corporativos, el proveedor, freelance, departamento de desarrollo, quien sea, genera un código fuente con la suite de productos oportuna y entrega este código fuente. La forma de recepción en este código fuente puede variar en función del grado de madurez de la empresa receptora. Puede tener que incluir ciertos test, puede tener que cumplir con cierta estructura, con ciertas normas, que ser entregado en un repositorio, que tener o no las plataformas desplegadas en el caso de híbrido. Bueno, al final toda la casuística posible puede llegar a darse. Pero una vez finalizado el proceso de entrega, la empresa tiene un código fuente y los procedimientos de puesta en producción de dicho código fuente. Estos procedimientos, en muchos casos, implican tanto pasos manuales como herramientas, incluso hardware muy específicos. Manticore lo que permite es automatizar todo este proceso de puesta en producción. Parte de la construcción del código fuente y realiza todo el proceso de construcción, testing, firma, obfuscación, minificado, testing funcional, distribución nota e incluso distribución en los market. Y lo hace tanto en híbrido como en nativo. Manticore no solo ofrece independencia de la tecnología, con la liberación a nivel de estrategia que eso supone de cara a poder cambiar o ampliar las políticas de las plataformas de desarrollo ampliar, sino que aporta todos los beneficios de la automatización, de reducir los tiempos entre los distintos pasos, de eliminar errores humanos, etc. De cara a explicar la funcionalidad concreta que cubre Manticore, lo primero que quiero explicar un poco son la forma en la que hemos estructurado los planes y la forma de contratarlos. Manticore en la actualidad posee tres planes posibles, que en realidad son dos más uno, todos y el gratuito, muy asociados al nivel de madurez y por lo tanto de exigencia que pueda tener cada cliente. Aunque más adelante incidiré en estos aspectos y detallaré cada funcionalidad y el plan al que pertenece, ahora vamos a centrarnos en la funcionalidad estándar, que es sobre la que vamos a realizar la demo. Bueno, la primera funcionalidad es la construcción. Manticore es capaz de seleccionar las herramientas adecuadas para generar los binarios, es decir, las aplicaciones ya compiladas, en base a un código fuente. El proceso internamente realiza numerosas acciones y evaluaciones más allá de la mera construcción que al final van a facilitar el resto de las funcionalidades a realizar. El siguiente es el testing. De nuevo, Manticore es capaz de realizar el testing unitario y el análisis de código estático más adecuados en cada plataforma. Para análisis de código estático no es necesario indicar nada, de hecho, si se selecciona aplicar testing, no es posible no pasar el análisis de código estático y para la ejecución del test unitario lo máximo que habrá que indicar a Manticore es donde están estos test. Esto ya lo veremos en la parte de demo. La firma, bueno, pues uno de los aspectos más específicos de la puesta en producción de aplicaciones móviles es la firma de las mismas. Manticore simplifica el proceso, tanto en IOS, donde una vez indicado el objeto con el que se va a realizar la construcción, es decir, si va a ser una distribución in-house o una distribución a las tiendas, a la Web Store, limita los certificados que se pueden emplear en cada caso. Como en Android, donde no exige el certificado si la distribución no va a ser a Google Play. Incluso, en caso de que sí que lo vaya a ser, permite generarlo al vuelo. En este último caso, ya volveré sobre ello más adelante, es muy importante que el cliente se descargue dicho certificado que haya generado automáticamente la plataforma, ya que cualquier actualización sobre el app en Google Play requerirá precisamente este certificado y ningún otro. Y la última funcionalidad relevante es la distribución OTA. Manticore incluye como funcionalidad integrada la distribución de aplicaciones Overdeer OTA, es decir, directamente mediante correo electrónico. Esta funcionalidad permite recibir en el mail un enlace que al final permite la instalación directamente de la app sin necesidad de cables, suites MAM o pasar por los márquets. Bueno, a continuación vamos a pasar a la demo en sí. Quiero enseñar un poco primero la web de Manticore rápidamente para no perder mucho tiempo y luego pasaremos a la demo ya de la parte privada. Bueno, esta es la web de Manticore. Es una web bastante sencilla con cuatro secciones. Una home que viene a resumir todas las características principales que encontraremos en el resto. Una sección de características que contaré un poco por encima. Los planes, el contacto y luego ya el login a la parte privada. Lo primero que encontramos es el accede gratis, ¿no? Contrata el plan gratuito, una imagen de lo que es Manticore y algunas de las características principales. Estas características, como ya os digo, las voy a detallar más adelante, así que aquí no me voy a parar mucho. Un resumen de los planes con el acceso directo a la contratación de cada uno de ellos, un feedback de los usuarios y la posibilidad de contactar directamente. Vamos a acceder al resto de secciones. La sección de características. Bueno, pues la sección de características. Tiene este vídeo que es muy simpático, que queda muy bien y que es muy explícito de lo que hace realmente Manticore. Al final recoge código fuente y en base a ese código fuente, independientemente de en qué haya sido generado, pues es capaz de hacer toda la distribución y la cuesta en producción de las aplicaciones y presenta una serie de características. Ahora voy a pasar por encima por ellas, ya que más adelante incidiré más. Su facilidad de uso. Bueno, pues no se necesita ser un experto en movilidad para hacer la construcción y la cuesta en producción. Esto ya lo veremos en más detalle en la demo. Puede construir aplicaciones en base a cualquier plataforma de desarrollo, tanto híbridas como nativas. Esto, bueno, pues ofrece una independencia del desarrollo muy importante. La independencia tecnológica va mucho más allá. Te abstrae del hardware, de tener hardware Mac, de las herramientas necesarias y de la administración de estas herramientas. La automatización de testing, bueno, pues es capaz de ejecutar tanto testing unitario como testing funcional en las distintas plataformas. La integración continua es capaz de ejecutar distintos pipelines, distintos flujos en función de lo que se desea hacer, del entorno, por poner un ejemplo. Estando en la solution, al final lo que viene a indicar es que es una solución única, ¿no? Que en un único punto tienes todas las herramientas necesarias para recoger ese código fuente y ponerlo en producción. Permanentemente actualizado, bueno, pues esto también es muy importante. Al final todas las herramientas, todos los elementos necesarios para hacer esta apuesta en producción en Manticore están automáticamente actualizados. No tienes que dedicar ese esfuerzo a actualizarlos. Y, por supuesto, la parte de deployment, ¿no? Tanto a nivel de OTA como a nivel de inyección en las tiendas. Os pido perdón si en algún momento el scroll va muy rápido, pero el GoToWebinar, pues bueno, pues es lo que tiene. En la parte de planes, pues, tenemos una foto de portada de los tres planes y sus principales características. Más abajo en la descripción podemos ir alterando los planes y alteraremos las descripciones también. un formulario. En el plan premium en concreto, pues te ofrece unas características que puedes decidir si incluir o no y una descripción mucho más detallada de qué supone cada una de estas características. La página de contacto es muy importante porque es la página que se va a usar tanto para cualquier consulta que se nos desee hacer como para temas de sugerencias de mejora que son siempre bienvenidas, como incluso para los errores que haya en la parte privada o problemas que pueda haber, pues se tendrán que reportar a través de aquí. Ya veremos un caso muy claro en la demo. Y ya finalmente, bueno, pues el acceso a la plataforma. Hemos generado un usuario específico para este webinar. Lo primero que vemos cuando alcanzamos la plataforma es esta vista principal. Ahora mismo está bastante vacía porque, bueno, pues la plataforma, la cuenta esta la hemos dejado vacía para poder dar de alta hora a las aplicaciones. Pero es muy importante y ya lo iremos viendo que aquí de un solo vistazo vemos todo nuestro portfolio de aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer en este caso es añadir un proyecto. Vamos a empezar con un proyecto Hybrid. Hybrid, ahora hablaré un poquito más de ello. es la plataforma de desarrollo de AT-Sistemas o una plataforma totalmente open source basada en Córdoba, en Backbone y Marionette con una firma de memoria muy baja con aplicaciones publicadas en los markets. Bueno, todas estas características ya, a ver si tengo... Lo primero que te pide es el nombre de la aplicación. Lo siguiente es el código fuente, ¿no? En función de ese código fuente pues irá haciendo una serie de cosas. Se puede, el código fuente se puede introducir tanto a través de un fichero zip directamente como a través de un repositorio público o privado. Vale, bueno, pues ha hecho la conexión con el repositorio y está haciendo ya el parseo. Una vez lo acabe pues ya puedes ir seleccionando las plataformas y en base a lo que selecciones de las plataformas el resto de características. Bueno, pues ha sido... En este caso vamos a construir Android CIOs. En lugar de subirlo a los markets voy a hacer una distribución privada para poder enseñarla bien. Voy a añadirme yo mismo. como vemos una de las ventajas que tiene a nivel de facilidad de uso es que el feedback al usuario es muy rápido, ¿no? Muy rápido, muy intuitivo, cada vez que solucionamos una sección se contrae, se pone en verde, sabemos muy bien por dónde vamos y cómo vamos. En EOS siempre hay que firmar independientemente de que la plataforma sea... de que se vaya a desplegar en los markets o en-house, pero limita los certificados a aquellos que son aptos para poder hacer distribución en-house si hemos seleccionado que la distribución va a ser privada. Seleccionamos el certificado. Si hubiera dudas en la cifra de EOS, pues bueno, pues sí que tiene sus características, tiene dos ficheros, tiene una password, el tipo de provisioning. Hemos dejado siempre aquí un enlace a un tutorial para poder ver todas las peculiaridades y que nadie se pierda. Existe una funcionalidad premium que permite que siempre que la plataforma, que el proyecto, la aplicación no vaya a ser distribuida a los markets, se firma automáticamente con un certificado de sistemas, lo que simplifica muchísimo el proceso. ¿Cómo indiqué antes? Bueno, pues el análisis de código estático, el unit testing, valida que los datos que has metido son correctos y cuando está todo ok, se habilita el botón de save, si no, no se habilita. Aparece un disclaimer diciendo que esta operación puede tardar varios minutos, pues porque realmente mueve bastantes cosas, hace bastantes cosas por debajo, ¿no? Hemos escogido Hybrid como demostración, si me da tiempo cogeré otra aplicación más de híbrido, pero vamos, cualquier híbrido basado en Córdoba, en cualquiera de las modalidades de Manticore es capaz de tratarlo, ¿no? Sin ningún tipo de problema, lo único que tiene que tener es una estructura Córdoba o una estructura ION. Una vez lo ha guardado, volvemos a la pantalla principal. Voy a dejarlo lanzando para ir ganando tiempo y mientras os explico un poco, bueno, casi os los voy a explicar con el siguiente, los botones. Ahora voy a añadir un proyecto nativo. En este caso, venga, Android. Ya os explicamos la parte de la firma. Al igual que antes, tenemos lo primero es el nombre de la aplicación, el código fuente, en este caso, lo voy a subir directamente en un zip. las aplicaciones que vamos a usar en Android 100 y en el nativo pues van a ser aplicaciones más bien un boilerplate, dummies, porque, bueno, tampoco tenemos tanto tiempo como para enseñar todo, ¿no? Voy a dejarlo marcado para subir a los market y, bueno, aquí, como veréis, damos la opción de generar la firma. Está el no, lo cual te pide al final la firma con el alias y los dos paros, el de Kisto y el del alias. Si ponemos que sí, nos aparece un texto que es muy importante que viene a indicar lo mismo que os decía yo antes. Es muy importante que el certificado que nosotros generemos luego se lo descargue a alguien desde la sección de usuario, porque este certificado va a ser necesario para cualquier actualización que se desea hacer sobre esta aplicación en Google Play. Ahora veremos lo que implica el eliminar una aplicación, pero el borrado en Mandicor es físico. Es decir, si ha pasado el mes, la aplicación está eliminada, el certificado está eliminado, no va a existir forma de recuperarlo. Es muy importante que este certificado se descargue. Aquí pulsáis en lo que yo entiendo y te va pidiendo todos los campos necesarios. Necesario. Nombre, organización, la unidad de organización, ciudad, país y el código universal de país en las dos letras. Cuando le doy a crear, lanza la creación y la crea. Luego veremos que este certificado se ha generado y está dispuesto para descargarse en la sección de usuario. Guardo, igual me aparece el disclaimer, teniendo en cuenta que hay aplicaciones que pueden pesar unos cuantos megas, aplicaciones reales. Bueno, vamos a ver lo que se puede hacer con una aplicación aquí en el dashboard principal. Se puede eliminar la aplicación, no tengáis ningún miedo, eliminarla no significa que sea un borrado físico, significa que se deja inactiva y que si una vez vence el periodo de vigencia de la cuenta, el periodo de vigencia mensual normalmente, está inactiva, entonces sí se borra físicamente. Durante ese periodo yo la puedo activar y desactivar todas las veces que considere necesario. ¿Vale? Puedo acceder a editar los campos, me carga todos los campos, si hago cambios todo se carga en verde, pues porque todo está en verde, si hiciera cambios es cuando me obligaría a introducir otros campos. Y el botón de histórico nos lleva a otro de las vistas de la aplicación. El botón de histórico nos lleva a una vista ya muy específica de todos los lanzamientos, todas las ejecuciones que se han hecho de la cuesta en producción de toda esta aplicación. El histórico se puede ordenar por fecha, ascendente o descendente y muestra, bueno, pues varios botones para poder descargar la propia aplicación en binario o los logs. Y el estatus en que ha acabado que como ahora veremos pues es un sedáforo, ¿no? Voy a dejar lanzada también la de Android y voy a dar de alta una de iOS nativa. como veréis con los nombres no me estoy comiendo mucho la cabeza. Hace el paseo del código fuente. Voy a hacer también distribución nota aunque esta no la voy a enseñar para que veáis que llega a mi email. Igual, la firma de iOS pues hay que siempre hay que introducirla. y aquí en iOS también es importante hay una sección de opciones avanzadas. La inmensa mayoría de proyectos y la inmensa mayoría de usuarios no van a necesitar acceder aquí nunca. son opciones que se van cargando por defectos en ese paseo que se hace del proyecto, ¿no? Hay proyectos que pueden ser más complicados que pueden tener más proyectos más esquemas va a ser bastante raro no es lo más habitual entonces a la inmensa mayoría de usuarios no tienen por qué acceder aquí. Si tienes Cocoa Post se usarán se marca por defecto para las dependencias y bueno pues digamos que esta es una sección que al final lo que permite es a usuarios avanzados de movilidad el poder juguetear también sin perder nada de la funcionalidad que ofrece de serie, ¿no? Guardo y vuelvo. Mientras sigue ejecutando el de Hybrid el de Android ya ha debido acabar mira el de Hybrid ha acabado también voy a lanzar el de iOS cuando acaben todos enseñaré enseñaré móviles los mensajes y la forma de descargarse en otra y voy a subir también una aplicación de Ionic. En todos los proyectos híbridos te dice siempre te sale siempre el mismo disclaimer esto es muy importante que las plataformas tienen que estar desplegadas en este lugar de fuente el zip es más fácil porque al fin y al cabo vais a manejar un zip con las plataformas ya desplegadas pero cuando se trabaja con repositorios es importante que sepáis que las plataformas tienen que estar desplegadas esto es así pues porque al final en híbrido muchas veces las plataformas tienen hooks tienen cosas muy específicas que no se generen automáticamente en la generación estándar igual vamos a hacer para ellos vamos a dejar en nota para que veáis también el mail aunque no sé si me va a dar tiempo a enseñar la aplicación la firma está exactamente igual que antes si la distribución fuera de los market aparte de aparecerme en la sección de firma el provisioning me obliga a que sea un provisioning de distribución a la app store que esto no lo he enseñado antes voy a poner la nota y ya deberían haber ido llegando prácticamente todas las las ejecuciones ahora voy a dejar lanzada también la ejecución del Dionic ya han acabado todas las demás así que vamos a hacer por ejemplo pues al historial de la de Hybrid se puede descargar la app en una aplicación híbrida la descarga de la app es un zip el zip que contiene siempre tanto el IPA como el APK si fuéramos a la distribución de pues de Android por ejemplo la aplicación es una APK siempre no tengo nada en este equipo para abrir la APK y si fuéramos a la de ellos pues sería Dima mientras se está lanzando la de Ionic en mitad de lanzamiento pues por supuesto no se puede borrar ni editar solo acceder a la vista real a ver anteriores lanzamientos y nos queda pues lo que es la sección de usuario que vienen unos datos personales unos datos de cuenta datos de actualización de cuenta y la parte importante que quería enseñaros la de los certificados que se han generado con cargo a esta cuenta y el proyecto en el que se han generado también la plataforma el certificado la fecha en la que se ha generado y la posibilidad de descargarlo ¿vale? este certificado como os he dicho es importantísimo que lo guardéis porque es necesario para cualquier actualización que se vaya a hacer el Google Play sobre esta actualización bueno ahora vamos a intentar enseñaros en un móvil en dos móviles de hecho cómo han quedado estas distribuciones la webcam va maravillosamente pero el el GoToWebinar la herramienta que utilizamos ralentiza a veces un poco la visualización a ver vamos a utilizar esta como veréis te indica que ha llegado una versión de Android y que y que pulses en un enlace en el click here voy a pulsar que te redirige a una página web donde Manticore ya te está sirviendo bueno pues un enlace directo a la aplicación cuando pulsas en Android se descarga la aplicación hay que aceptar la descarga una vez descargada hay que abrir la zona de descargas y ya pulsar en la aplicación e instalarla la instalación es rápida aún está instalada se puede abrir y ya accedemos a la aplicación como tal esta aplicación es pública esta es los market de hecho es una versión un poquito anterior la que ahora mismo los market y se puede acceder y navegar ahora mismo va a ir un pelín bueno pues pues con con delay más por por las herramientas con las que estamos vamos más no del todo por las herramientas con las que estamos pero vamos tiene bien los gestuales pese a ser híbrida trabaja bien con las gráficas en tiempo real con tablas bastante bastante complejas se realiza muy bien y se comporta muy muy bien voy a enseñar ahora mismo esta misma aplicación en IOS para que pueda verse que el proceso es prácticamente idéntico igual se ha descargado la aplicación y el enlace el enlace exactamente igual me lleva a una página específica de Atlántico del navegador donde se ha pulsado en WhatsApp me pide permiso de la instalación le digo que instale si yo salgo pues ya la está instalando como se puede observar esperamos a que acabe la instalación pulso y accedemos a la aplicación exactamente igual que lo que hemos visto en Android el movimiento es muy fluido aunque la cámara ahora mismo no se está apreciando pero vamos os la podéis bajar de los de los market de la app store y veréis que está tanto el movimiento fluido como los los gestuales ¿no? la tabla se mueve se mueve muy bien y y bueno voy a enseñar ya en este que es que ya que estamos en este móvil voy a enseñar también la aplicación de Ionic la aplicación ha llegado la de IOS la de IOS pues como veréis el proceso es el mismo esta aplicación de IOS es en realidad un boiler con lo cual vamos a ver poco o nada pero pero vamos ahí está instalando no no tiene no tiene más lo que lo que quiero que veáis es eso que la la distribución o tag llega perfectamente llega en mails directos de de Manticore que proveen bueno se ve la fecha la hora que proveen un enlace directo a la aplicación y vamos que la distribución o tag pues es una virguería para distribuciones tanto a grupos de prueba como inhouse a usuarios limitados mientras retomamos el PPT me gustaría comentar una sorpresa para todos los asistentes vamos a todos los asistentes en vivo a este webinar les vamos a dar la opción de que disfruten de aquí a final de año de un pase estándar de Manticore vale para ello tendrán que mandar un mail a marketing arroba de sistemas punto com con el asunto pase estándar Manticore y es muy importante que lo hagan con el mail con el mismo mail que está participando ahora mismo online en el webinar el pase gratuito les llegará a lo largo del mes de octubre mediante un código que podrán introducir a la hora del pago para que dicho pago sea gratuito y no por un mes sino hasta el 31 de diciembre así que bueno pues no está mal vamos a seguir con la presentación algunas cosas que sí que me gustaría contar que habían quedado un poco en el tintero este es el acceso directo a la parte privada y bueno pues antes he contado un poco que había más versiones quiero contar un poco las funcionalidades que tienen en concreto la versión gratuita la free de Manticore pues no parece presentar mucha funcionalidad de hecho presenta una única funcionalidad que es la construcción pero sí es importante reseñar que esta construcción es exactamente la misma que luego van a hacer el resto de planes es decir que todo el paseo todo todas las evaluaciones que hace del código lo que hacen es garantizar que el mismo proyecto que está tratando el plan free lo vaya a poder tratar luego el estándar y el premium con todas sus funcionalidades esto es más que nada lo que es la versión free una demostración de que Manticore es capaz de tratar cualquier proyecto independientemente de la plataforma en la que haya sido escrito las funcionalidades premium que presenta Manticore bueno pues vamos el plan premium ya está orientado a entornos corporativos en concreto a empresas que o bien trabajan ya o quieren trabajar con un canal específico de movilidad nosotros nos tomamos muy en serio las cuentas premium y de cara de su contratación siempre vamos a pedir un ejemplo y asegurarnos de forma muy específica de que la plataforma funcione a la perfección con ese ejemplo siempre nos aseguramos de que la plataforma funcione a la perfección pero con mayor motivo en este tipo de casos por lo que una vez suministrado el caso de ejemplo es posible que tarde aún estar disponible como tal bueno pues la primera funcionalidad premium pues viene a ser la integración continua la integración continua lo que permite es seleccionar distintos pipelines para distintas fuentes de código fuente es decir poder seleccionar distintos flujos de ejecución para el mismo proyecto por un ejemplo pues podrías querer en un momento dado que distintos entornos en el entorno de desarrollo se ejecute sobre el test unitario que en el entorno de pre se ejecuten ya los test funcionales y sea la distribución nota y que en el entorno de pro se ejecuten además los test funcionales pues sobre sobre nube de dispositivos físicos la distribución de los market bueno pues lo que permite es en base a unas credenciales que suministra el usuario para cada market y aplicación la inyección de los binarios ya firmados en la página de subida del store correspondiente el usuario te seguirá teniendo que informar temas como descripciones como precios como imágenes pero ya tendrá la app firmada en la página de subida y dispuesta a ser publicada y esto para cualquiera que se haya visto en esta situación pues no está nada mal más funcionalidad premium pues el testing funcional el testing funcional lo que permite es la ejecución de test funcionales que estén ya incluidos en el proyecto esos test funcionales pues como en muchos casos se le puede pedir que los grave al proveedor o puede ser grabados también por ya por el cliente pero el caso es que tienen que estar incluidos en el proyecto por supuesto en AT sistemas podemos grabarlos también para cualquier plataforma y al final lo que se hace es la ejecución de estos test en el test runner apropiado y en el entorno apropiado puede ser sobre emulador o sobre dispositivos en la nube el usuario deberá elegir tanto el juego de dispositivos sobre lo que desea ejecutar los test funcionales automatizados como la ubicación de los mismos la siguiente característica premium es la existencia de plataformas adicionales Manticore puede tratar de plataformas específicas como Windows Phone Windows 10 Windows Phone 8.1 Windows 10 Xamarin o Kony por poner un ejemplo todas estas y otras muchas son integrables directamente en Manticore y luego por último hay otras funcionalidades que también entendemos son más orientadas a entorno corporativo con un nivel alto de madurez en el área de mobile como la firma automática Nios de la que hemos hablado o el poder tratar con Manticore vía API directamente por resumir un poco el mapa de funcionalidad global en función de los planes que se pueden alcanzar pues la primera funcionalidad es la construcción en el plan free esta construcción es exactamente la misma que en otros planes el plan estándar incluye la funcionalidad de construcción del plan free las funcionalidades de testing firma IOTA que ya hemos visto en la demo y el plan premium pues incluye además de todas estas funcionalidades la integración continua la distribución a los markets el testing funcional la posibilidad de aplicar las plataformas adicionales o bueno pues este otro antes de pasar a las preguntas me gustaría hacer un resumen del valor añadido que tiene Manticore todo esto que hemos pasado antes por encima sobre todo en la web el primero la extracción de las plataformas de desarrollo esto es muy importante porque al final da igual en qué plataforma esté construida en una aplicación móvil si en nativa si exhibida cómo se han inyectado las dependencias el hardware o herramienta de construcción que haya que haber empleado en cada caso al final como hemos visto en la demo en marketing toda la construcción es pulsar un botón marketing acaba Manticore acaba eligiendo todas estas estas herramientas de forma totalmente transparente la independencia tecnológica diferentes plataformas al final implican diferentes ciclos de vida diferentes herramientas e incluso diferente hardware todos estos ciclos herramientas y hardware pues hay que administrarlo hay que mantenerlo Manticore ya lo hace todo es una plataforma SaaS y realmente hace toda esta administración y todo este mantenimiento está permanentemente actualizada sin hablar de herramientas específicas de construcción o de distribución o de cualquier otra tanto Google como Apple suelen sacar una versión major de sus sistemas operativos una vez al año bueno pues estas versiones hay que implementarlas desplegarlas testearlas y que funcionen antes de poder usarlas Manticore ya lo hace todo ahora mismo está permanentemente actualizado últimas versiones tanto nativas como de corto hemos dicho ya en más de un caso pues eso que es una solución única una solución stand alone ¿no? al final en muchos casos muchas empresas se ven obligadas a adquirir numerosos productos para poner en producción una plataforma de OTA por un lado un producto específico para testing por otro y todo eso cuando no hay que adquirir varios distintos por cada plataforma uno para iOS y otro para Android por ejemplo al final Manticore aunque sí que puede integrarse con otras soluciones y herramientas no necesita herramientas adicionales para poner una app en producción es un proceso de puesta en producción que nosotros hemos hecho literalmente cientos de veces y la verdad es que no hay nada que sea necesario que no esté incluido en Manticore otra cosa es que por conveniencia pues sí se quiere integrar por motivos corporativos de estrategia con un MAM con un MDM bueno pues eso no ofrece ningún problema tampoco y la facilidad el frontal pues como hemos visto realmente son tres vistas esas tres vistas pretenden presentar información de forma muy visual muy fácil que tengas un feedback de qué está pasando de qué no está pasando de que todo va bien de si me falta algo y toda esa información centralizada pues de la forma más que hemos encontrado más fácil de presentarla ¿no? y a grandes rasgos bueno pues pues esto es Manticore esta es la demo y esta es el resumen de valor añadido pues muchas gracias Jorge muy interesante muy interesante tu resumen de valor añadido deja las ideas muy claras y la demo pues me ha resultado bastante impactante y espero que haya sido lo mismo para los asistentes vamos a pasar al turno de preguntas como como teníamos previsto en este último cuarto de hora vamos a ver hemos recibido ya unas poquitas animaros a enviarnos más tenemos una primera pregunta este asistente pregunta ¿cuánto tiempo lleva Manticore en producción? si es una plataforma estable a ver como he indicado Ana al principio de la presentación Manticore es la evolución de MLM ¿no? MLM si no recuerdo mal es una es una aplicación que se puso en producción en abril del año pasado que ya fue usada era más limitada que Manticore y cuando hemos pues hemos ya hecho un rebranding completo y le hemos dado también una nueva UI y Manticore ahora mismo está en producción ya en producción desde junio a julio no recuerdo el mismo exactamente y bueno y está en uso y hay usuarios utilizando la diario y vamos funciona perfectamente ya lo hemos visto en la demo además sí bien más preguntas podéis detallar las funcionalidades de testing funcional automatizado de Manticore y sobre todo comentan toda la parte de dispositivos en la nube y añaden y en qué plataformas funciona a ver si esto lo voy a explicar un poco mejor realmente existen varias plataformas de dispositivos físicos en nube nosotros normalmente trabajamos con tres de ellas que son la de Amazon de VicePam Azure y perfecto en concreto en la única que ahora mismo enganchada en Manticore es Amazon de VicePam y lo que son estas granjas de dispositivos son dispositivos físicos que están conectados con su operador con una versión concreta de sistema operativo un montón de dispositivos que tú eliges para ejecutar aunque sea en remoto en nube en dispositivos físicos tus pruebas con todas las garantías y todo el reporte que te da eso y accediendo a múltiples terminales el juego normal un juego estándar de dispositivos físicos pues vienen a ser unos 10 dispositivos distintas versiones de Android de distintos fabricantes de la media baja un par de versiones de iOS y al final estás ejecutando esas pruebas automatizadas en dispositivos físicos con todo el feedback que ello conlleva y es una garantía de prueba mucho más alta esto en cuanto a lo que son las granjas hay varios motores de testing las pruebas se pueden grabar en muchos lenguajes esos lenguajes al final determinan en un momento dado algunos de los motores y de las granjas en las que se pueden ejecutar bueno nosotros esa combinación sí que la tenemos bastante cubierta pero pero no habría que ver cada caso ¿no? en qué está es en qué está grabando alguien esos team funcionales y nosotros creemos la prueba antes de liberar esa cuenta premium otra pregunta ¿qué versiones de los software de construcción contempla Manticore? esa es un poco es una pregunta trampa a ver ahora mismo en producción están las versiones actuales exclusivamente eso que significa que supongo que será por ahí por donde van los tiros que efectivamente si ahora mismo subes una aplicación que está en Swift 1 no va a compilar no es ningún problema en un momento dado añadir los motores de construcción de plataformas un poco más antiguas simplemente ahora ninguno de los usuarios que hay en Manticore ni nosotros mismos que también lo utilizamos estamos necesitando versiones más antiguas ocurre lo mismo con Córdoba ¿no? pues todos sabemos que en Córdoba hay un cambio importante en 5 pues igual ahora mismo está exclusivamente la versión 6 creo que es de Córdoba y cosas que haya sin la whitelist y sin los cambios que hubo en la 5 pues no van a compilar en este momento pero que es un cambio que no cuesta nada el pasador está preparado para identificar las versiones y tirarla adecuada Gracias Jorge tenemos una pregunta referente al Play Store ¿nos puedes explicar cuando generamos el certificado cómo funciona con el Play Store? y si yo uso un MDM también necesito el certificado a ver el certificado al preguntar Key Store y Google Play entiendo que se está refiriendo a Android el certificado lo tienes que generar o vía la web de Google o como consideres pero al final tienes que tener un Key Store para firmar la facilidad que te da Manticore es el poder autogenerarte este certificado en base a la misma información que te va a solicitar Google este certificado este Key Store está disponible en tu sección de usuario y te lo puedes descargar y es muy importante que te lo descargues porque al final cuando tú el código fuente el binario el APK tiene que ir firmado con este mismo certificado para poder subirlo o actualizarlo en la Store entonces lo que hace lo que hace Manticore es ser capaz de generarte el certificado de firmar con él e incluso si tú sigues utilizando Manticore pues cualquier actualización update y demás con las mismas credenciales tanto de Google Play como de certificado pues lo seguirá haciendo de forma automática y transparente pero que si tú en algún momento dejar de utilizar Manticore por el motivo que sea pues puedas utilizar ese certificado para seguir actualizando tu app que al fin y al cabo es tu app no sé si he incido mucho en esta parte pero es que es muy importante porque el borrado en Manticore al final es físico imaginaros pues por poner un ejemplo tonto que Robbio saca su nuevo Angry Birds lo hace con Manticore y de repente lo borra porque no vas a recibir actualizaciones en dos meses se hace un borrado físico y ha perdido su certificado es que no va a poder actualizarlo no existe forma va a tener que borrar la aplicación con todo lo que se conlleva y subir una nueva versión de cero es que es es muy importante el tema del certificado damos la facilidad de que lo autogeneramos de que mientras estés usando Manticore no hay ningún problema en que ese certificado se conserve pero lo que no queremos es que dejes de usarlo y pierdas el control de tu aplicación gracias una pregunta muy sencilla que si puedes volver a indicarnos la URL de Manticore creo que bueno pues la hemos visto en pantalla pero no está en las transparencias si es www.manticoremlm.com bueno de hecho las 3 w no hacen falta ahora si queréis voy a poner la diapositiva en la que aparece aquí muy bien ya si ha quedado ha quedado claro pues Jorge no hay más preguntas por el momento tenemos todavía unos 5 o 10 minutos lo digo por si alguien se anima a realizar alguna otra pregunta adicional si quieres añadir algo mientras tanto a ver si va llegando alguna otra pregunta ya hay un tema que los ensayos he quitado porque no me daba tiempo como veréis he corrido un poquito para que me dé tiempo a todo y al final me ha dado más tiempo de lo que creía que es el tema de la independencia tecnológica sí que lo digo en un par de ocasiones en la presentación pero esto es muy importante si tú ahora mismo tú tienes tu línea de movilidad orientada a nativo el cambiar a híbrido o el añadir híbrido como una posibilidad de tu de tu parque de aplicaciones móviles pues implica normalmente nuevos perfiles nuevo hardware y más allá del desarrollo que muchas veces puede o no estar externalizado solo para la puesta en producción de la app para la compilación para subirla y distribuirla para poder actualizarla pues acaba implicando una inversión muy grande y además inversiones que en muchos casos no tienen marcha atrás no son compatibles con cambiar de estrategia Mandicor al final lo que ofrece ahí es una independencia muy muy grande no tienes por qué atarte a trabajar con híbrido a trabajar con nativo te independizas del software de Apple del software de hardware de Mac porque realmente todo eso lo está proveyendo Mandicor y si quieres ahora mismo dar un mandato importante irte a una plataforma como Xamarin como Kony como Hybrid pues no hay ningún problema que no te ha salido bien y quieres volver o que por estrategia quieres mantener ambas pues tampoco hay ningún problema y no tiene toda esa esa inversión todo ese TCO es el término que se suele ampliar el total costo bonus efectivamente ese coste no existe está totalmente diluido bueno tenemos una pregunta más AT Sistemas también tiene su propio MDM MDM no no el MDM MAM MDM son dos siglas que se refieren normalmente a suites MAM es Mobile Applications Management que sí que viene a ser un poco solo un poco porque suelen hacer más cosas suelen tener una sección segura dentro de los dispositivos garantizar también que no se dupliquen PDFs o imágenes o suelen ser herramientas muy más tománticas suites que hacen geoprensing también lo que localizan horarios de conexión pues dan más funcionalidad para el control de la distribución de aplicaciones móviles pero solo vinculadas a SMAM no puede salir de él ¿no? el MDM es la parte del control del control físico del control de seguridad habitual más común de los dispositivos ¿no? Mobile Device Management entonces bueno pues esa parte realmente tampoco tampoco tenemos nosotros ahora mismo mucha incidencia en ella Muy bien pues parece que no hay más preguntas muchas gracias Jorge muchas gracias a todos aprovecho para comentaros como siempre que en los próximos días subiremos el vídeo de este webinar a nuestro canal YouTube de AT Sistemas y bueno pues os esperamos para nuestro próximo webinar que tendrá lugar el 13 de octubre y que probablemente trate sobre la situación actual en el mercado de los software as a service de e-commerce y donde haremos un foco especial en la solución de Demandware que es la solución de nuestro partner tecnológico preferente para este tipo de proyectos pues gracias de nuevo y hasta la próxima Pues nada muchas gracias a vosotros y a los asistentes y nada recordad que si nos mandáis el mail tenéis el pase estándar gratuito hasta el final de año Hasta el 31 de diciembre Efectivamente Muy bien pues estupendo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!